Buenas tardes, muchas gracias por participar de esta actividad, saludamos también al proyecto de extensión que nos acompaña y un poco contarles que esta actividad surge a partir de un poco de inquietud de varios docentes que estamos hace ya unos años trabajando vinculados a la extensión y a lo que fue y viene siendo la implementación de los espacios de formación integral y después por el nuevo plan la unidad curricular de métodos y herramientas orientadas a extensión universitaria, innovaciones que tiene nuestro plan 2013 que han permitido incursionar en la formación integral y desde ahí alinearnos con lo que fueron y son muchos de los lineamientos que nos vienen marcando en lo que tiene que ver con la formación integral y la formación específicamente a la extensión. Mi nombre es Gabriel Echever, para los que no me conocen, estuve trabajando hasta el principio de este año en la unidad de apoyo a la extensión y estoy como encargada de la unidad curricular del curso de métodos y herramientas orientadas a la extensión del siglo inicial. Y bueno, la idea también fue sumar esfuerzos con algo que también teníamos pendiente del trabajo de la unidad de extensión que fue justamente el producto de una publicación que hoy vamos a presentar, producción de conocimiento en la integralidad, una convocatoria que hicimos a que se inscribieran y se pudieran conceptualizar las experiencias que se venían haciendo con respecto a la formación y la integralidad y que eso dio como resultado de un libro que estamos presentando hoy con el cual también colaboramos en la parte de revisión de los artículos. Y entonces juntamos esa idea, que era una idea pendiente que teníamos, con la inquietud también de poner más en el tapete entre nosotros, dentro de nuestra casa de estudios, bueno, cómo vamos con el tema justamente de la extensión y con el tema del nuevo plan de estudios y en el marco de un nuevo decanato. Y bueno, juntamos todos esos esfuerzos y hoy estamos acá. Entonces para organizar esta actividad planteamos esta mesa, que bueno, la idea era que estuviera la decana, que después nos va a contar Julia Pérez, es asistente académica, está en representación de ella, porque María José Bañando no nos puede acompañar y ya nos va a explicar un poco los motivos. La directora de la licenciatura, Ana Laura Russo, que es la que tiene también todo este impulso con respecto a la implementación del nuevo plan. Y Alicia Rodríguez, también una compañera docente de mucha trayectoria en el tema de extensión, que le pedimos especialmente que pudiera comentar la publicación y nos diera desde ahí su visión en relación a esta producción. Entonces, bueno, damos la palabra a Julia. Hola. Bueno, buenas tardes. Traigo yo las disculpas de la decana porque tenía agendado con anterioridad a este evento, una invitación que le hicieron llegar porque se cumplen 30 años de la democracia, al nuevo periodo de democracia en nuestro país y hay un acto importante en el Parlamento y bueno, había estado en mitad de antes y piden bien disculpas. Pero bueno, lo que traigo yo es cortito, yo les decía a Rami, no voy a hablar como hubiera hablado la decana en 20 minutos, pero sí, en esto de, bueno, preguntarle a María José que quería que yo manifestara acá. Recordamos un poco la propuesta que hace recién tres meses que estábamos en el decanato. Esta propuesta que ella hizo fue construida entre varios docentes y bueno, el apoyo, las felicitaciones antes que nada a la publicación, que esto sea, que se siga publicando, es fundamental, falta sistematización de las experiencias que venimos haciendo, que son muchas, yo me incluyo como docente, siempre trabajé en el ámbito de la extensión. Y bueno, algunas cuestiones de recordar de la propuesta que señalé acá, que comparte, que tiene que ver con que, bueno, Mañando presenta que se debe profundizar en el desarrollo de la integralidad, en el trabajo que se realice con la población organizada y no organizada, atendiendo siempre a aquellos sectores que por distintos motivos se encuentran en una situación de desventaja en el marco de las naciones de poder. Las funciones de enseñanza, extensión e investigación deben estar presentes en todas las formaciones tratadas para todos los estudiantes. En este sentido, que entendemos que los conocimientos deben surgir de los procesos de intervención, de la interdisciplina y de los intersaberes. Es necesario acompañar todos los cambios sociales, atendiendo las problemáticas actuales más acuciantes mediante la construcción conjunta con la sociedad de políticas públicas dirigidas a lograr una mayor equidad y justicia social. Y dice que, y estamos de acuerdo, en que a nivel académico no se sostiene solo con el desarrollo de una de las funciones universitarias. Entonces, la sobrevaloración de alguna de estas funciones, sin embargo, desde nuestra perspectiva provoca una poco sostenible ilusión del desarrollo. La construcción del conocimiento es necesario realizarlo a través de la investigación, pero es fundamental que se sostenga y se desprenda del trabajo, de la extensión, de la práctica en la comunidad. Lo que decimos, lo que están en la línea de fuego, en las trincheras. Y bueno, nada, esto es lo que nosotros queríamos compartir hoy, el apoyo siempre permanente y donde haya lugares de discusión que los ha habido en muchos, nos parecen de gran crecimiento de hablar de extensión con otras disciplinas, para lograr a través de la extensión una mayor equidad, una mayor justicia social, que es el objetivo último. Ahí va a estar apoyando la Facultad de Psicología siempre. Y bueno, Ana va a hablar justamente de los planes y las nuevas propuestas, así que la dejo a ella. ¿No? Me parece, ¿no? Bueno, gracias. Solo recordar, por si no la vieron, pero también en el marco de esta actividad hay una muestra, en la entrada a la derecha, la entrada principal, justamente las expresiones, ¿no? De lo que fue el proceso de formación de los estudiantes, de los espacios de formación integral y del módulo de referencia en 2, que es integralidad. Bueno, buenas tardes. Bueno, también un gusto compartir, en esta altura del año, que estábamos todos medio cansados, venimos todos medio corriendo, pero era una linda propuesta también para compartir con ustedes un poco desde la visión del nuevo plan de estudios esto, ¿no? Porque yo la pregunta que me hicimos, ¿no? Era la convocatoria, la integralidad en el plan de estudios actual, que es de lo que mejor puedo venir a hablar. Y entonces, sí, uno rápidamente comparamos, psicología tiene su plan de estudios desde 2013, y bueno, y las características básicas de todas las reformas vehiculares últimas tienen que ver con la flexibilidad, la movilidad horizontal y la integralidad en la formación. Entonces, basándonos en esos tres pilares que definen a nuestro plan de estudio, esto de la flexibilidad tiene que ver con haber, en la currícula, haber semestralizado, créditizado, la currícula del estudiante permite, de alguna manera, incorporar conocimientos a través de distintos formatos, ¿no? Si nosotros nos comparamos con el plan anterior, que era el plan clásico, un plan de estudio que se le llama tubular, en el sentido de que va pasando año a año, ciclo a ciclo, y las materias están constituidas por asignaturas rígidas, donde no fácilmente se cambian o se nutren de nuevos contenidos, era un plan que uno podría decir que, bueno, que si la integralidad estaba, yo creo que también estaba, estaba la extensión, estaba la investigación, pero no se visualizaba de alguna manera, o quedaba en las prácticas, ¿no? En las pasantías, en los servicios, ¿no? En muchos lugares estaba esto, pero no tan en lo cotidiano, ¿no? Yo desde mi experiencia podría decir que ahora lo veo, no solo en cada curso, sino en la formación y en los trayectos van haciendo los estudiantes, ¿no? Al estudiante uno le llega desde el inicio, en estas materias que lo grababa Gabriela, tanto métodos generales y orientadas a la extensión, en el espacio práctico también, ¿no? Es otra materia que son asignaturas del nuevo plan de estudio, pero que permiten determinadas articulaciones con distintas formas de cursar y de formarse, ¿no? Y bueno, después del referencial, el referencial 2, que se llama integralidad, y bueno, después sí, nuevamente en las prácticas, también a través de los proyectos, ¿no? De los proyectos integrales, que los estudiantes participan, o sea, de alguna manera la integralidad ahora sí podemos decir que está curricularizada de una manera que el estudiante la cumple y se nutre, pero a su vez lleva créditos y se le complementa con otro tipo de formación. Y eso se puede hacer desde el inicio, que entonces el otro plan de estudios no lo permite. Entonces la flexibilidad tiene que ver con eso, ¿no? Porque es un plan de estudios que invita a este tipo de tareas, de actividades, donde el estudiante no solo integra toda la función universitaria, sino que se traslada a otros servicios, hay otros servicios unidarios que no necesitan a nosotros, que hacen propuestas con distintos servicios, que desde el inicio de la formación ya lo marca el estudiante, o sea, de hecho lo que se recoge, las evaluaciones y eso, lo que aprendí en tal lugar, ¿no? Como que la experiencia queda vivencialmente vivida de una manera integrada, por usar la misma manera. Lo de la movilidad horizontal, que es esto que define también los proyectos, tiene lo con esto, porque los estudiantes transiten por distintos servicios y eso les constituye un saber para su propia formación. O sea, que esto de que nuestro plan tenga optativas, selectivas, prácticas y proyectos integrales, o haciéndolos en otros servicios, los EFI, ¿no? Los espacios de formación en general, justamente lo que tiene que ver con el que se llama así movilidad horizontal, porque dentro del grado el estudiante va recorriendo y va ganando su formación a través de estas experiencias. Y bueno, y esto de la integralidad de la formación es esto, ¿no? Que nos convoca y que definimos hoy, y tiene que ver con crear o con definir espacios que haciendo con otros, con otros que naturalmente parece que no llegamos, ¿no? Porque esto también tiene que ver con lo interdisciplinario, parece que nosotros también vamos a ser licenciados en psicología, nos formamos en el psico, necesitamos fortalecer nuestra disciplina, pero las disciplinas no trabajan aisladas y quedan separadas en un cubículo fuera del mundo, sino que trabajamos en diversos espacios que yo creo que no podemos esperar al egreso para decir ahora aprendo en el trabajo con otros. Que esto se pueda hacer en el grado, que sea durante la formación, durante la trayectoria del estudiante, creo que es una ganancia que hay sido, que esto se puede hacer porque está este plan. Ustedes igual saben que yo soy defensora de un gran estudio, no solo porque lo tengo que hacer que se aplique, sino porque sigo pensando que es una formación habilitadora en un amplio sentido de la palabra, pero en esto, particularmente en esto que nos convoca hoy, es por demás. Y más allá de, después está el esfuerzo, ¿no? De esto, en un hábito de los semestres, tenemos un montón de mails dedicados en varios días, que tiene que ver con, claro, ¿qué hay detrás de esta organización? Porque esto es re lindo, lo flexible, la movilidad, la internalidad, pero necesita un montón de gente trabajando. Desde los docentes que arman su propuesta con una base común de la intención, de los objetivos que tiene esto, de lo que se espera de esa formación, hasta llevarlo coordinado con otros servicios, desde donde el estudiante va a transitar tantas horas de campo o no, o si se va a trasladar, o si tiene que ir hasta el interior. O sea, hay una movida y que es para pocos, porque eso creo que también vale decirlo, ¿no? No es que, esto está curricularizado, quiere decir que gana dentro del plan y de la currícula del estudiante, gana en créditos, se le valora como una materia, pero no es para todos. En realidad, uno debería decir, bueno, debería ser para todos, los EFI, los espacios de Guayán, claro, son de 30, de 25, de 40 estudiantes, algunos, porque aparte no deben ser de más, porque si no, tampoco estaría el aprendizaje privilegiado desde ese lugar, o sea, no puede darse en un teórico, masivo, sino que justamente se aprende con otros y fuera del aula clásica que conocemos nosotros como el del aprendizaje de aula. Es un aprendizaje que está extramuro de facultad y es con otros. Entonces, creo que eso también merece destacarse, porque creo que hay un esfuerzo, que más o menos lo venimos logrando, que cada año aprendemos y se va a entender y se hace mejor. La idea es que el estudiante conozca las propuestas, insistimos mucho que lea su guía de curso, porque eso le va a implicar trasladarse. Para el estudiante hacerlo también como esta cultura, ¿no? Porque el estudiante organiza su cursada y dice, bueno, salgo de una materia, de una en la otra, de otra en la otra. manera posible. Y bueno, creo que es una fortaleza de este plan, o sea, de que estas actividades nos fortalecen en la formación, cuando sean profesionales a sí mismos también, o sea, que no quede esto de lo nuestro para el después, sino que es decir, vamos, que tenemos que podamos formarnos. Y después el otro de los docentes, ¿no? Daría la pata de los docentes que trabajan, que trabajamos en esto, porque, bueno, porque también es una gran riqueza que nuestra disciplina esté trabajando con otros y que a partir de ahí se forme también en esta disciplina que proponemos, que merece toda la disciplina. Bueno, creo que nada más, que por ahí dejaría, por ahora, después, si hay alguna pregunta particular, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tengo el honor de que me haya invitado a presentar la publicación, con producción de conocimiento en la integralidad. La unidad es una publicación que surge a iniciativa, cuando lo decía Gabriel al principio, en una manera como en esta coyuntura universitaria de la facultad, a iniciativa en la unidad de apoyo a la extensión de entidades en el medio, pero también en el marco de un propósito de la red de extensión, de profundizar y producir conocimientos, o de profundizar en el componente de la producción de conocimientos en el marco de la integralidad. Por lo tanto, es un esfuerzo bien interesante, me parece, en ese sentido. Y capaz que lo primero a decir es que es una presentación, podría decir, como rara, o como un poquito implicada, porque yo, junto con otros compañeros, somos co-autores de uno de los artículos que está presente en el libro. Entonces, de alguna manera, yo decía, es un honor, pero también fue para mí un privilegio devorarme el libro, porque me permitió precisamente como entrar en diálogos silenciosos con los distintos artículos y con los distintos compañeros y compañeras. Algo de eso voy a retomar después, ¿no? Bueno, y como decía, bueno, ya voy a aprovechar de alguna forma este privilegio y a hacer una breve, no más, prometo, autorreferencia en cuanto al artículo que compartí, a uno de los artículos que están en el libro y que compartimos con Gustavo Machado, con Belfin Rojo, con Cecilia Castelli, producto de un EFI, que se llama Interacción Colectiva, en donde decimos, la integralidad supone una definición en disputa e instituyente, un camino sinuso ideal, inacabado y en permanente construcción. De alguna manera, decimos nosotros, que implica un cuestionamiento a la idea de completud y de un pensar y hacer totalizantes, que muchas veces nos acompañan cuando pensamos en estas nociones, como por ejemplo la noción de integralidad. Por el contrario, implica encontrarnos con la multiplicidad, con lo incompleto, con lo imperfecto, con la incertidumbre de los procesos sociales, como es en este caso el de la construcción de procesos de investigación, de extensión, de enseñanza, en donde hay una multiplicidad de actores involucrados. Condiciones todas estas para desplegar las potencialidades creativas, transformadoras e instituyentes. Capaz que por algo de esto también, el Comité Editorial dice en la primera y segunda página del libro, que llama la atención la reiteración de la palabra construcción en los distintos artículos. Capaz que algo de esto también está diciendo, digamos, ¿no? Esto de la construcción, de lo inacabado, de lo incompleto, lo cual ya en sí mismo nos desafía. Algo de esto, y por eso un poco como empezar, porque leí todos los artículos y después volví a nuestro, y entonces ahí me he dado cuenta como que me iba a servir como para precisamente ahora como decía algunas cosas que efectivamente tenían que ver con esta publicación, porque yo creo que algo de esto, de construcción, de lo incompleto, de lo inacabado, de la multiplicidad, de lo creativo, es lo que se expone en este libro, que tiene 12 trabajos y que reúnen a unos 51 actores, autores y autoras, seguramente de los que firman. Muchísimos más están implicados en las experiencias que se relatan. Son relatos sobre la integralidad. Son unos relatos posibles, seguramente dentro de experiencias que incorporan a múltiples actores, perdón, y que seguramente podrían producir otros relatos. Esa es una de las cuestiones que me parece como bien interesante. La multiplicidad está expresada en distintos aspectos. Por un lado, podría decir, en distintos grados de reflexión precisamente sobre la integralidad. Algunos artículos toman la cuestión de la integralidad de algunos de sus componentes como para explícitamente reflexionar sobre ellos a partir de la experiencia. Otros son precisamente artículos que conceptualizan, que son artículos que tienen el propósito de dar cuenta de un marco teórico, metodológico, para pensar en la cuestión de la integralidad. Otros relatan las experiencias y de alguna manera es una que tiene que leer entre líneas como para interpretar o para deducir qué es lo que se está entendiendo, cómo se está concibiendo en la propia experiencia la integralidad. Entonces, son artículos diversos en este sentido. También son artículos diversos porque hacen hincapié en distintos componentes de la integralidad. Algunos hacen hincapié en el componente de la construcción de la interdisciplina. Otros hacen hincapié en el componente de la articulación entre la enseñanza y la extensión. Otros hacen hincapié en la articulación entre la enseñanza y la investigación y la extensión. Otros hacen hincapié en el diálogo de saberes universitarios y no universitarios. Otros toman una combinación de algunos de estos aspectos y otros de todos. Sin embargo, cada uno lo hace, digamos, y toma caminos y recorridos distintos en esta apuesta a dialogar de las distintas funciones, de los distintos actores y de las distintas disciplinas. O sea que la multiplicidad también está colocada allí. También la multiplicidad está presente en las distintas formas de producción de conocimiento o en las distintas concepciones que de alguna manera se ponen a jugar en los distintos artículos acerca de la producción de conocimiento. Hay por ahí, ¿no? Un debate cuando a veces se dice producción de conocimientos es igual a investigación. Otros decimos que no, que la investigación en todo caso es una forma de producción de conocimientos, pero no es la única. Y estos artículos y estos trabajos que se presentan en esta publicación dan cuenta claramente de esto. Por un lado, por ejemplo, la noción o la idea de producción de conocimiento como aquel conocimiento que se produce mediante la experimentación y la reflexión colectiva a partir de ella. Procesos que de alguna manera aparecen asimilados como a la noción de aprendizaje activo y significativo en el marco del trabajo colectivo, en donde se ponen a jugar saberes diferentes. Tal es el caso de un artículo que da cuenta del desafío de la enseñanza de las ciencias en la educación primaria articulando un trabajo interdisciplinario entre psicología e ingeniería, nada más ni nada menos. Otra forma de comprender la producción de conocimientos a partir de acciones de intervención, a partir de las acciones de intervención se formula un problema que motiva a la elaboración de un proyecto cuyos resultados revierten en el proceso de intervención y de la enseñanza. Esta es otra forma en que de alguna manera se dice, bueno, los procesos de intervención permiten formular problemas, construir problemas, a partir de la observación se genera la posibilidad de formular problemas pertinentes y acordes a esos procesos de intervención que se constituyen en procesos de investigación que luego revierten en la intervención y revierten en los procesos de la enseñanza. De alguna manera, aquí la producción de conocimientos está vinculada entonces a procesos de investigación que permiten profundizar en el conocimiento de los fenómenos a los que se intervienen. Tal es el caso de uno de los artículos que trabaja, de un artículo que trabaja el tema la violencia basada en género en la ciudad de Toledo o el proyecto Tatami o el propio artículo vinculado a la interacción colectiva. En otros artículos, la producción de conocimiento aparece como co-investigación, claramente ligado a procesos de investigación, acción participativa, donde se construye el problema y las categorías analíticas con la población. Es un proceso de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, donde hay universitarios y lo integran actores sociales, institucionales y vecinales y en donde es con ellos que se construye el problema y que en esa construcción del problema se discuten las categorías analíticas que lo componen. Y luego se ejecuta también conjuntamente y se analiza la información que se produce en forma conjunta. Tal es el caso de un artículo sobre la desvinculación educativa en escuelas de la Ruta 8, en el kilómetro 16 de la Ruta 8. Otra forma de concebir, digamos, la producción de conocimientos como aprendizajes que se derivan del proceso de intervención. El poder tomar conciencia, anotar, registrar, reflexionar sobre la experimentación de los cambios en las ideas que se producen a partir de procesos colectivos de trabajo que involucran racionalidades diversas. Es el caso del proyecto anterior y también es el caso de un proyecto que es un centro cultural planteado como alternativa de desmanicomialización como el Biblio Barrio. Otra forma de entender la producción de conocimientos que aparece en algunos de los artículos es la evaluación y la sistematización a partir de los procesos de intervención o de la práctica. Partiendo de esta sistematización de lo que surge de la intervención y de la práctica, se relaciona esta información con el estado del arte, digamos, con el conocimiento producido en términos mucho más amplios. Y en otros casos, además, esta sistematización es hecha en forma participativa y colectiva. El primer caso, por ejemplo, es el de un trabajo que habla del uso problemático de drogas que trabaja con adolescentes en enseñanza secundaria o de un consultorio jurídico o la sistematización participativa en el caso de un trabajo en comunidad en Santa Catalina y en el programa de drogas. Dos formas más que parecen planteadas como articulación, digamos, de la producción de conocimientos en los trabajos de extensión y de enseñanza. El poner, de alguna manera, los conocimientos producidos para la discusión de los colectivos y desde allí generar procesos de sensibilización a partir de los resultados que la investigación ha arrojado. Y desde ahí poder revisar y resignificar, digamos, esos conocimientos a punto de partida de ponernos a intercambiar con los colectivos. Tal es el caso de un proyecto que busca sensibilizar sobre el tema de la discriminación de afrodescendientes también en enseñanza secundaria. Y finalmente un artículo que toma propiamente a la integralidad como objeto, propone tomar la integralidad como objeto para la producción de conocimientos a partir o a través de un proyecto de investigación. Entonces, fíjense ustedes la multiplicidad que implica en cuanto a las distintas formas de producción de conocimientos que son posibles en el marco de la integralidad. Todas ellas pasibles de procesos rigurosos, sistemáticos y por lo tanto de criterios de validez, digamos, de aplicación de criterios de validez científicos. También las experiencias o los trabajos que se exponen son distintos o son múltiples en cuanto a los distintos soportes institucionales. Eso es algo también bastante interesante, ¿no? Porque implica a veces la articulación entre unidades académicas de distintos servicios universitarios. Otras veces tienen asiento, digamos, de programas de los institutos de la facultad. Otras veces suponen espacios de formación integral, formalmente establecidos, que articulan distintos servicios, distintos actores y articulan con programas centrales de la universidad. En otros casos, aunque es solo un artículo, y esto me parece que es algo interesante para pensar, es solo un artículo que hace referencia a un convenio con el Estado. No es el único trabajo o la única experiencia que se hace con organizaciones del Estado, digamos, ¿no? Porque se trabaja con escuelas, con liceos, entre otras, organismos, digamos, o efectores, sobre todo en política pública. Pero solo en un caso se hace mención a la existencia de un convenio precisamente para poder desarrollar un proyecto que tiene componentes integrales. También es diverso, como ya fui recorriendo antes, el abordaje de los problemas que se abordan, ¿no? Sin duda todos ellos de relevancia social. No lo voy a repetir porque de alguna manera lo fui mencionando antes. Varios de los artículos, algunos ya los mencionaba, aportan al tema de la diferencia. Yo creo que, y acá con esto capaz que me adelanto, otra de las cosas que nosotros decimos en el artículo, es cómo cada proyecto integral supone procesos singulares, únicos. Irrepetibles. Se me podrá decir, bueno, eso pasa con cualquier investigación, con cualquier experiencia, con cualquier... Sí, seguramente. Pero es como bien interesante ver esta singularidad en las distintas experiencias y cómo a punto de partida de esta singularidad, lo cual implica también una concepción de producción de conocimientos o una epistemología que supone que desde la singularidad es posible producir conocimiento conocimientos, obviamente no generalizables, sino conocimientos que nos permiten profundizar en los componentes teóricos que están involucrados en los problemas que se abordan en esas experiencias. A mí me parece que los artículos que se presentan en este libro son un preciosísimo, y seguramente hay muchas más experiencias, son un preciosísimo laboratorio, entre comillas, para poder profundizar en los distintos aspectos de la integridad. Tanto por todo esto que iba diciendo antes, por cómo se ponen a juzgar los distintos componentes, por cómo se ponen a juzgar los procesos de construcción interdisciplinaria, por cómo se desafía metodológicamente la investigación a punto de Pernod, por cómo se le da forma a los procesos de investigación-acción, a los procesos, cómo se incluyen y se involucran estas metodologías, por cuáles son los dispositivos pedagógicos particulares que es necesario implementar para generar una formación ya no sólo ligada al diálogo con actores sociales, sino también a procesos de formación interdisciplinaria, por lo difícil y complejo que eso supone. Entonces, en ese sentido, son experiencias que son en sí mismas, por eso me sale la palabra laboratorio, ¿no? Porque permiten como pensar, reflexionar y profundizar en estos aspectos. Pero también por las temáticas que tocan, ¿no? También las distintas temáticas y los problemas que abordan adquieren su particularidad en estos contextos de producción. Pero además, y a eso iba, algunas de las temáticas tienen la particularidad de tocar el tema de la diferencia, ¿no? Llámese el tema de la discriminación o la preocupación por la discriminación de afrodescendientes, llámese el encuentro con lo raro y con la locura, que sé yo, el tema de la diferencia aparece puesto en el tapete. A mí me parece que estas experiencias, además, digamos, permiten pensar en qué es lo que ocurre cuando se intenta generar procesos colectivos precisamente a punto de partida de la diferencia, precisamente en donde necesariamente la diferencia está involucrada. Y eso pasa en los procesos sociales en los que trabajamos con la población y eso pasa en los dispositivos de investigación, enseñanza y extensión que implementamos, digamos, desde la universidad para desarrollar estos proyectos, ¿no? Es como que en un espejo la cuestión de la diversidad y de la diferencia y de cómo se construye colectivo a partir de ahí está presente. Entonces, hay algunos de los artículos que aportan en este sentido. Uno de ellos dice, todos los involucrados ignorábamos algunas cosas y conocíamos otras. Esto que está cotidiano, digamos, está, bueno, esto ha habido. Entonces, estas son las condiciones, el reconocimiento de estas son las condiciones de posibilidad para generar procesos colectivos. Sin duda, procesos colectivos, pero están ausentes de conflictos, de contradicciones, porque no son procesos armónicos, digamos, ¿no? Para nada. Entonces, al mismo tiempo que estos relatos sobre la integralidad muestran la riqueza, la creatividad, el dinamismo y las aperturas, son relatos que hacen hincapié, dan cuenta de productos y de resultados, pero sobre todo hacen hincapié en los procesos. Por eso me parece que la cuestión también como de poder tomar estos proyectos como casos que nos permitan mirar y estudiar estos procesos es riquísimo. Hacen hincapié en los procesos, seguramente porque estamos hablando de una concepción de producción de conocimiento en donde los procesos en la construcción, en la producción de conocimientos son tan importantes como los productos. Entonces, uno podría decir, ¿qué es lo común en esta diversidad? Desde alguna perspectiva podría leerse que la diversidad, la multiplicidad, las formas de exponer estas experiencias o incluso las formas en donde aparece la integralidad reflejada podría ser entendida como una debilidad. Entonces, bueno, ¿qué es entonces la integralidad si es esto o esto, digamos, no? A mí me parece que lo común, creo que no hay distintas formas de comprenderla, porque lo que hay son distintos énfasis, lo común creo que es algo de lo contrahemónico, digamos, ¿no? Algo de lo subasivo, algo de lo alternativo, algo de lo creativo, en todos los sentidos. En formas distintas de producir conocimiento, en formas alternativas de enseñar y producir prácticas formativas, en los roles que se toman, estudiantes, docentes, actores, en las formas de concebir a los sujetos de la investigación, en todos los sentidos se constituyen en prácticas contrahegemónicas. Me tomo otra licencia para citar a Revelato y a Jiménez cuando dicen, digo licencia porque está citado también, en el artículo dicen, la contrahegemonía se edifica ya en los espacios que están al alcance de nuestra creatividad y tienen incidencia en la totalidad. Dichos espacios requieren de esta manera naturaleza política. El salto de las microexperiencias a la macropolítica está mal planteado si se lo piensa en términos de dos campos contrapuestos. La micropolítica es ya política y la macropolítica está asentada en las micropolíticas de la sociedad civil. Yo creo que esto puede ser pensado. Para cada una de las experiencias que se expone en el libro, porque cada una de las experiencias es micropolítica, digamos, y por lo tanto tiene como ese poder creativo de incidir en la macropolítica. Y me parece que también el qué hacemos nosotros con estas experiencias, en el marco de la universidad, en el marco de las formas de producción hegemónicas de conocimiento, digamos, y de academia contemporáneas, me parece que también lo podemos pensar como micropolíticas, digamos, dispuestas a incidir más ampliamente. Y ya termino con los desafíos que me parece que nos colocan a través de la lectura de estas experiencias. Por otro lado, esto que decía, ¿no? Como profundizar, me parece que hay un material preciosísimo para seguir avanzando en producir conocimientos sobre los distintos componentes de la integralidad. Me parece que es un deber que tenemos. Yo lo he planteado en otras ocasiones. A mí me parece que nuestra facultad pasó por un proceso de, y pasa todavía, por un proceso, por programas, digamos, de fortalecimiento a la investigación de calidad. A mí me parece que hay que seguir con los programas de fortalecimiento a la investigación de calidad. Creo que estos programas de fortalecimiento a la investigación de calidad tienen que estar articulados con programas de fortalecimiento a la extensión de calidad y a la integralidad. Escuchan, está la compañera acá. Me parece que debiéramos como de convertirlo realmente en un programa, ¿no? Un programa que se hiciera figura, un programa que cuente con recursos financieros, porque si no es imposible de llevarlo acá. Entonces, por un lado los desafíos estos, de seguir profundizando en la sistematización y en la conceptualización de estas experiencias. Por otro lado, este privilegio que yo les decía al principio que tuve, de dialogar en silencio con cada uno de los artículos y de los autores y autoras, decía, ¿por qué nosotros no estamos intercambiando más sobre esto? Yo sé que se están generando espacios, de hecho hay seminarios que la propia Ana Extensión, ¿no? Está generando seminarios de intercambio en el espacio interdisciplinario, ¿no? Sé que hay, este... Pero bueno, me encontró con este deseo, con cada una de las experiencias, de dialogar y debatir sobre distintos aspectos que estaban involucrados, ¿no? Nosotros mismos, como esta cuestión de, bueno, cómo hacemos colectivo y profundizamos la acción colectiva también desde quienes estamos como involucrados en este tipo de experiencia. Y finalmente, la necesidad de disputar espacios en la academia. A mí me parece que ese sigue siendo un desafío. Yo creo que hay que estar, digamos, en algunos espacios para mostrar la calidad de lo que se hace, obviamente produciendo, publicando, escribiendo, producciones de calidad. Nosotras, con Sandra López, tuvimos la experiencia en la Sociedad Interamericana en Psicología, de integrar un simposio internacional sobre integralidad. Cuando... Yo creía que era por los sueños que hablaba de integralidad y parece que no. Parece que hay varias universidades, al menos latinoamericanas, que capaz que lo llaman de diferente forma. Seguramente las condiciones institucionales son distintas en la producción de este tipo de experiencias, pero que nos llaman, sin duda, a intercambiar en esos ámbitos internacionales en relación a este tipo de experiencias. Yo sé que hay compañeros que lo están haciendo en forma permanente. Pero básicamente me parece que tenemos el desafío de disputar, digamos, el espacio en la academia. Y creo que el modo de disputar el espacio en la academia no es quedarse en lugares marginales, sino que me parece que es ir a debatir a donde se habla de estas cosas. O sea, habla de producción de conocimientos, habla de paradigmas de producción de conocimientos, habla de forma de relación con los actores y con los sujetos de las investigaciones. Me parece que es por ahí, ¿no? Así que, bueno, es una invitación a eso. Gracias. Gracias. Bueno, antes de dar la palabra, la idea ahora es abrir un espacio de comentarios, preguntas. Bueno, quería también hacer público el agradecimiento al comité editor de la revista, a Javier Romano, a Leia Caballi y Sandra, que estuvieron trabajando mucho para que esto salga. Cuesta mucho sacar una publicación, mucho trabajo que vamos allá del costo de la publicación. Y a Gabriel Caprun, que nos acompaña hoy, que fue uno de los revisores también de los artículos. Muchas gracias también por compartir esta instancia. Gracias. 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 Gracias.